Y están ahí todos los que son los militares de aquel lado, los gringos están de aquel lado, esperando que den uno el paso para agarrarlo o deportarlo. La situación continúa complicándose para miles de personas que actualmente se encuentran en México esperando una oportunidad para internarse en Estados Unidos. La Guardia Nacional Estadounidense comenzó a instalar una malla en la frontera con México. La cosa no es fácil para uno el inmigrante, para cualquier inmigrante, así sea chileno, ecuatoriano, boliviano. Hasta el momento, la malla ciclónica y alambre de púas ha sido instalada a lo largo de unos 30 kilómetros en el área del Paso, Texas. A pesar de la complejidad del cruce, los migrantes no se quieren alejar ni quieren irse a los albergues. Por el contrario, se han instalado al lado de la nueva cerca para esperar alguna oportunidad de internarse en Estados Unidos. Nosotros como albergue estamos listos para recibir a las personas que verdaderamente quieran hacer su proceso de CBP, su aplicación. Pero hay gente que no llega a los albergues porque no quieren ese proceso, no quieren disciplina. El gobierno estadounidense ha enviado a 1.500 efectivos militares a su frontera con México. Todo esto para preparar un posible incremento de personas intentando entrar al país de manera ilegal. Si vienen exigiendo, si vienen con una actitud prepotente de que merecen todo, realmente lo único que van a hacer es caos. El título 42 ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportaciones expeditas, pero las restricciones por el COVID-19 serán levantadas el 11 de mayo. El título 42 ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportaciones expeditas, el título 42 ha permitido al gobierno de Estados Unidos deportaciones expeditas,